La Asociación de Municipalidades del Ecuador denunció que el gobierno recortó a los municipios casi 122 millones de dólares del presupuesto previsto para el segundo cuatrimestre del año. Los alcaldes aseguran que la decisión gubernamental fue inconsulta y no conocen los argumentos técnicos que la sustentan. Según los cabildos, la reducción significa el 5,4% en relación al primer cuatrimestre, lo que excede el 5% de reducción que está permitido por un pronunciamiento de la Procuraduría. Es decir, el gobierno les habría quitado 561 mil dólares adicionales. También entendemos que los recursos no alcanzan en todos los niveles de gobierno, si es que es gobiernos parroquiales, gobiernos municipales, gobiernos provinciales y también un gobierno nacional. Lo que exigimos es que se nos socialice y que seamos parte de la toma de decisiones. El pedido es generar mesas de diálogo para conocer la situación presupuestaria, de lo contrario no se descarta iniciar acciones legales. Nosotros plantearemos una inconstitucionalidad por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para que se revea este acuerdo que tanta afección genera para las y los ecuatorianos. A los cabildos les preocupa la aproximación del fenómeno del niño y la necesidad de establecer planes de prevención y respuesta que requieren de presupuestos adicionales. Al respecto, el gobierno ha anunciado que se destinarán más de 300 millones de dólares. Cuando vienen algún tipo de problemas que tenemos en la localidad, nosotros hemos declarado en emergencia en nuestro cantón, pero no se han hecho presentes algunos ministerios con un solo centavo. Tras el pronunciamiento de la AME, el Ministerio de Finanzas anunció que en las próximas horas se conocerá la posición del régimen.